Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite, como no, de Fortnite Y chicos, hoy vuelve la serie de secretos sobre personajes, cosas que no sabíais sobre personajes Y hoy le toca a la skin de la bombardera oscura Vamos a ver los secretos de la bombardera oscura, como por ejemplo el origen de esta skin, de donde viene la skin Y también vamos a ver cosas como la teoría de los volcanes, que es que lo habréis estado escuchando estos días Que si los volcanes y demás, pues chicos, es que con esta skin se fortalece esta teoría También veremos muchísimas más cosas y es que os tenéis que quedar en el vídeo para ver todo esto Porque antes de empezar decir que mañana acaba el sorteo de nuestro pase de la temporada número 6 Y si queréis participar y todavía no lo tenéis, por lo único que tendréis que hacer sería hacer los requisitos que os están apareciendo por pantalla Tanto Youtube, Twitter e Instagram Y decir que una cosa especial que voy a hacer en los próximos vídeos es que si me seguís en Instagram Cada persona que me siga va a recibir un saludo, supongo que los mostrará en pantalla y demás No os cebéis porque es que no puedo poner 100 mensajes en pantalla Pero bueno, os voy a saludar a los máximos que pueda si me seguís en Instagram, que los tenéis en la descripción Vamos ya con los secretos de esta skin de la bombardera oscura Vamos a empezar chicos por la temática de Halloween en la que está basada esta skin Como ya sabéis chicos, en la temporada número 5, pues es que teníamos el cubo El cubo estaba dando vueltas, estaba rodando y demás por todo el mapa de Fortnite Y que es lo que pasaba, que justamente en la semana número 10 apareció reflejada la skin de la bombardera brillante en el cubo Haciéndola la bombardera oscura Entonces, ya aparte de fijarnos en esta nueva skin que aparecía dentro de Fortnite En esta nueva pantalla de carga y en los archivos del juego Es que todo nos prevenía a que iba a venir una skin dentro de muy poquito a Fortnite Y así ha sido el caso chicos, por si es que ya tenemos la bombardera oscura dentro de Fortnite Tanto es así, que es que yo me la he comprado y ya he hecho un par de vídeos con ella Entonces chicos, básicamente en la temática de Halloween Como ya sabéis, Halloween es que es a finales de este mes Y esta es la primera skin que van a sacar la gente de Fortnite para Halloween De hecho, ya hemos filtrado en el canal algunas skins de Halloween Como podrían ser los espantapájaros y demás Que también van a estar como skins de Halloween Pero no os preocupéis porque van a venir bastantes más Y pueden venir skins que ya estaban antes Como la skin de la zombie o el chico esqueleto Que ya sabéis que era característico del jugador Mii Básicamente, esta bombardera oscura sería la primera skin que vamos a ver de la temática de Halloween Y es que es especial por eso, porque es la primera skin de este año de Halloween Entonces chicos, después de esto vamos a pasar con el origen de la skin ¿De dónde viene la skin? ¿En qué se han inspirado la gente de Fortnite para poder hacer la skin? Bueno, es un poquito obvio de la bombardera brillante Pero también hay otra serie de personajes que se parecen muchísimo a esta bombardera oscura Y no son la bombardera brillante Como por ejemplo, la chica de zombie Básicamente, esto sería un conjunto, una combinación de la bombardera brillante Y la chica, la zombie O sea, la skin se llama en sí la zombie Para hacer esta skin de la bombardera oscura La gente de Fortnite ha combinado la skin de la bombardera brillante Y la zombie, como estáis viendo por pantalla A la izquierda y a la derecha Y eso ha formado la bombardera oscura que tenemos ahora mismo dentro de Fortnite La siguiente cosa curiosa que vamos a ver Es que es el trailer oficial de esta skin en Fortnite Que es que Epic Games sacó en el Twitter oficial de Fortnite Pero antes de nada, simplemente recordar que esta skin de la bombardera oscura Venía con un pico Pues es que en el canal hemos hecho la evolución de este pico Hemos jugado unas partidillas Y hemos evolucionado el pico a su máxima fase Así que nada, si queréis ver este pico Cómo mejorarlo, cómo evolucionarlo Y cuál es su máxima fase Pues es que arriba a la derecha os está apareciendo una tarjetita En el que podéis ver el vídeo Y ahora continuamos viendo este Ver antes ese vídeo y ahora continuamos con este Entonces chicos, el trailer de la bombardera oscura en Twitter O sea, el trailer oficial Sería este Entonces, que cosas curiosas veríamos en esta especie de mini-medio Pues básicamente tendríamos la bombardera oscura a la derecha Con su pico que se llamaría Gol Petrono Y a su izquierda tendría una especie de estos cubos Que nosotros podemos consumir dentro del juego Para que nos den como invisibilidad Estos cubos de oscuridad Y también chicos, a la izquierda aparece la bombardera brillante Es como por así decirlo, la evolución de pasar de una skin aliada A una skin malvada Como estáis viendo, es que en segundo plano Aparece la bombardera brillante con su pico y todo Y todo esto con los efectos especiales Que tiene cada pico y cada skin Otra cosa curiosa que podemos destacar sobre este vídeo Sería este cubo ¿Por qué esta bombardera oscura tiene este cubo en su mano izquierda? Pues básicamente chicos, como ya habréis podido comprobar en el juego Si habéis visto ya esta skin en el juego Pues es que podríamos ver una especie de símbolos Los símbolos exactamente del cubo Recorriendo el cuerpo de la bombardera oscura Y es por esto que se relaciona prácticamente totalmente Con este cubo o con esta especie de minicubos de oscuridad Porque es que viene básicamente de ahí Se relaciona directamente con estos minicubos Y bueno, también otra cosa de la que me acabo de dar cuenta Al jugar con esta bombardera oscura Es que tiene este minicubo de oscuridad Justamente en la parte de detrás en su mochila Básicamente es el mismo minicubo que vemos en la imagen En el vídeo Pero lo que pasa es que este cubo de oscuridad Que lleva en la mochila la skin Pues es que se ilumina cada cierto tiempo No sé sinceramente si esto va a tener algo en la historia O simplemente es algo de decoración Pero bueno, puede ser algo, yo que sé Un botón o una especie de algo raro Con lo que esta bombardera oscura Pueda accionar algo dentro del mapa Después en la historia Conforme vaya continuando la historia De esta temporada número 6 Lo veremos en el juego Seguramente algunos de vosotros Que os hayáis comprado la skin De esta bombardera oscura Pues es que hayáis leído la descripción De esta skin Pero es que estoy seguro De que muchos otros no la habéis leído Básicamente esta descripción De esta skin Esconde un secreto Que ahora vamos a ver Se acercan las nubes de tormenta No sé si habréis jugado a Fortnite En los últimos días Supongo que sí O vamos, espero que sí Pero bueno, yo os lo comento igual Básicamente en el juego Desde que pasó todo esto De la isla y el cubo Con lo del lago y demás Pues es que ahora mismo en Fortnite Es como que la tormenta Avanza más rápido Pero no me refiero a la tormenta Que nos hace daño Sino que si nos fijamos en el cielo Cuando entramos en la partida Es como si hubieran una especie de nubes También como de tormenta Pero más moradas O sea, es como si estuvieran de decoración Y es que yo creo que esto Se puede referir a la bombardera oscura Básicamente lo de las nubes de tormenta Que teníamos en el juego Es que era una incógnita Nadie sabía por qué la habían metido Y qué relación tenía con la historia Y es que ahora mismo Sabemos que la bombardera oscura Ha tenido algo que ver Con estas nubes de tormenta Antes de que continuemos Con el próximo secreto Simplemente si queréis ver Más vídeos de este estilo Pues chicos Recordad Estar suscritos al canal Porque es que si no No os vais a enterar De que haya subido Un nuevo vídeo De este estilo O de cualquier otra curiosidad De Fortnite Y pegarle un buen like Para hacérmelo Saber que queréis ver Más vídeos de este estilo Vamos a ver El secreto De los volcanes Básicamente No sé si lo habréis visto Pero es que YouTube Ha estado petado De directos De vídeos Hablando sobre el tema Del volcán Y esto es porque Se había filtrado una imagen En el juego Que parecía ser un volcán No sé sinceramente Si esa imagen Ahora la podríamos Comparar A estos mini volcanes Que aparecen en las runas O sencillamente Sería la isla De Fortnite Dada la vuelta Porque es que parece Un volcán Pero bueno Yo os voy a explicar Algo que tiene Más sentido Y que se relaciona Directamente Con esta skin Bueno El tema de los volcanes Es que la gente Decía que iba a aparecer Un nuevo volcán Que iba a destruir Todo el mapa En la temporada Número 6 Y no uno Sino varios Porque es que Ahora si nos fijamos En esta skin De la bombardera oscura Es que si nos fijamos En su espalda O directamente En su mochila Podríamos comprobar Que es que aparecen Varios volcanes Con lava Y justamente En el centro De la skin En la parte de delante De la skin Pues es que Podríamos comprobar Que también Había dragones Dragón el cual Lo podríamos relacionar Con las mascotas Que tenemos En Fortnite O también Lo podemos relacionar A el dragón De la skin De la skin De la skin Que tanto Me habéis visto Probarlo Por el canal Entonces chicos ¿Puede un volcán O varios volcanes Aparecer En la temporada 6 Y destruir Todo el mapa Pues es que Sinceramente No lo sé Pero es que Si nos fijamos En todo lo que Estamos viendo Sobre la bombardera Oscura Que si se relacionaba Con el cubo Y demás Y el cubo Nos ha formado Una isla Que es que Está levantando Todo el mapa Pues es que Yo creo Que puede pasar Algo de esto En Fortnite Que salga Un volcán Dentro de poquito En esta temporada Número 6 En Fortnite Y por último Chicos Vamos a ver Otros personajes Otros protagonistas De otras películas Que se parecen A esta bombardera Oscura Para empezar El único personaje Que he podido encontrar Y que más se parece A esta bombardera Oscura Sería Este personaje Que creo que es Del juego Starcraft 2 Al parecer Se llamaría Sarah Kerrigan Y sinceramente No se lo crearía Creo que es Uno de los protagonistas De este juego Y es que la verdad Como veis Los ojos Los tiene exactamente Igual Y es que Le añades Un poquito Más de efecto A lo que sería La parte De los ojos Justamente Encima de los ojos Pues es que Directamente Ya sería La bombardera Oscura Así que nada Chicos Me gustaría Que antes De acabar El vídeo Me pusierais Por los comentarios Que nombre Tiene este baile Que os está apareciendo Por pantalla Básicamente Tenéis que adivinar Por los comentarios El que lo adivine Le voy a pegar Un corazón Por los comentarios Ahora mismo Os dejo una lista De reproducción Con los que Vais a poder Seguir viendo secretos Sobre personajes De Fortnite Así que chicos Me despido De darle un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós